Hola chicos, aquí carta de cadena Adivinad que he conseguido Si señor, por fin he conseguido Llegar al dragón de las narices Me he pasado como 20 minutos Saltando desde allí Intentando llegar aquí Y resulta que no era así como se llegaba Ahora os enseñaré como se llega Máximos También voy a coger la llave ya de paso Vale, os explico El truco no es saltar desde allí Vale, no hagáis el tonto Como he hecho yo Tenéis que venir por aquí Y subir por aquí Entonces, una vez que llegáis aquí Tenéis que saltar Y llegar a esta zona Una vez que hayáis llegado a esta zona Desde aquí Saltáis, planeáis Y tenéis que dar la vuelta Vale Me ha llevado rato Encontrar el modo Pero Por fin tenemos A este dragón Vale, ya solo nos faltan Los dos dragones De Las ramas del árbol Vamos a ver si podemos ir a por ellos Si podemos encontrarlos Aún así Tócate las narices Del modo Que estaba aquí escondido Toma, cabezazo Cabezazo Hoy va a ser un vídeo De conseguir los dragones Que nos faltan Básicamente Debo admitir Que me estaba poniendo nervioso Porque claro Si nos faltaba Solo uno de los dragones Ya no podría avanzar Con el Spiro Y no sé Me resultaría un poco triste Dejar el Spiro a medias No, lo suyo sería pasarse Primero El Spiro a uno Antes de empezar El Spiro a dos No directamente Dejar a medias El Spiro a uno A ver Sería En los creadores De bestias Eso sí Hay algo De lo que sí que tengo Que avisaros Como he visto Esto de los dragones Si en algún momento Me atasco Por culpa De que no puedo Conseguir Huevos Gemas O estatuas De dragón Pues me voy a quedar Atascado Yo seguramente Si ocurre Voy a seguir intentándolo Pero os lo digo Porque a lo mejor Nos pasamos Digamos El 80% Del primer Spiro Me queda atascado Aunque yo me quede atascado El segundo Lo empezará igual Entonces si más adelante Me desatasco En el primero Pues continuaría Con el primero Igualmente Como van a ser Tres listas De reproducción Diferentes No vais a liaros Vale a ver Los dos que nos faltan Están en Las copas de árboles Uy Veo que todavía Le falta uno más Oye que no Oye que no Vale, a ver, por aquí Fijaos que de hecho da igual por qué lado entréis Del portal Vale, esta zona es puñetera Porque me parece Que es del tipo que la tenemos que recorrer Pero como nos desviemos del camino Llegaremos a lo de volver a casa Y tendremos que volver a empezar el mapa Entrando de nuevo por el portal Entonces intentemos tener cuidado Y ver a ver qué ruta Nos ha faltado Vaya, empezamos bien Ah, vale Espérate Es decir, que si yo hago así ¿No? ¿Y cómo lo ha hecho él para hacer la propulsión? Nada, nos hemos caído Qué raro Igual el problema es porque no he hecho La carrera desde el principio ¿Qué ha pasado? Esperaos, esperaos Amigo Ya hemos encontrado una ruta alternativa Con la llave y todo Vale Vale Bien, ahí tenemos uno de los dragones Que nos falta Genial Ya solo nos falta uno Lyle Tomo nota Vale Vale Con eso ya tenemos las que más sensación falta Por aquí A ver, por ahí No hay nada oculto Seguro Por aquí nada Vale Y aquí tenemos la super embestida Vamos a hacerle caso Plátanos Llenos de potasio y plomo ¿Qué decís? ¿Que plomo no? Hombre Con el daño que hacen Seguro que plomo tienen Vale, no me dejo nada No Eso debe ser decorativo Vale No Vale, a ver Quieto Que por ahí no es Vale Vale, desde aquí Allí Eh, pero nos sigue faltando un dragón Sí, pero que Tengo la llave ¿Por qué no me deja? Raro Pero aquí no parece que pueda saltar Vamos a probar de saltar por aquí Igual retrocediendo En algún momento Encontramos el dragón Que nos hace falta Va, castañón Me he llevado Va, esto es raro Porque me parece que por aquí Ya pasamos alguna vez Voy a intentar ir hacia allí A ver Esperaos Vale Aquí también tenemos una zona que sube Vale Esto no parece llevar a ninguna parte Y esto es el principio Puede ser que desde aquí A ver Entro por aquí Por aquí hemos ido Vamos a probar de seguir por aquí Esta vez Vale 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 Pero esa zona ya hemos ido Pasamos de ahí De ahí saltamos ahí Me parece Y ahí debería haber saltado Uy, he sacado un Copa de árboles Salta por todas las rampas De super embestido O sea Que esa me faltaba No puede ser No puede ser Que se me faltase Si tenía El punto de guardado aquí Significa que Ya he cogido aquí Un dragón Entonces yo sigo por aquí Claro Ahí está el ladrón de huevos Pero es que es lo que os digo ¿Dónde está el cristal del último dragón? Ah Espera ¿Es eso de ahí? No Eso es la decoración Vamos a volver a retroceder A buscarlo de nuevo Nos tenemos que estar Saltando algo Y no nos estamos dando cuenta A ver Pensemos Esto ¿Por qué está aquí? No No Para llegar hasta aquí No Hmm Hmm. Vamos a intentar volver a utilizar la ruta de la ventana. Vale, llegamos hasta aquí. Aquí hay una zona libre, pero no veo dónde saltar. Esta es la zona por la que hemos venido. Esta es la zona en la que saltamos desde allí. ¿Por qué es por donde hemos subido ahora? No, parece que esta zona más o menos está acabada. Por aquí todo bien. No parece que haya nada por aquí. Ah, miradlo, está ahí. El dragón que nos falta está allí. Pero ¿cómo llego yo allí? Está bastante lejos. Está bastante lejos. ¿Cómo llegamos a esa zona? ¿Debería intentar planear y hacer un giro directo? Entonces, no creo que no creo que llegue. O sea, me cuadraría utilizar el impulso, pero al mismo tiempo no creo que sea suficiente. Bueno, probemos. ¿Qué va? ¿Cómo llego yo allí? ¿Qué va? ¿Cómo llego yo allí? ¿Cómo llego yo allí? ¿Cómo llego yo allí? ¿Y este de aquí porque lo tenemos? No Claro, pero ya estoy viendo una hilera que sube Pero no creo que sea eso lo que nos hace falta Porque por aquí no tendremos hadas de esas, ¿no? Que nos salvan No tiene pinta O sea, eso nos dice como para salir disparados hacia allí Bueno Por probar que no quede Buah, que va, que va, que va ¡Socorro! Y ahí me caí ¿Cómo conseguimos ese último dragón? Quizá tengo que hacer algo por aquí Lo digo porque, por ejemplo, aquí también hay una plataforma Pero no parece que tenga uso alguno Si voy por aquí ya me voy O sea, el dragón que nos hace falta está ahí Lo que no veo es ¿Cómo llegar? A ver Por aquí no tendremos Un impulsor escondido Ni nada, ¿no? Esto no parece que se pueda caer Pues es que es lo que os digo ¿Esto para qué está? Esto igual es Porque una vez cogido eso Tenemos por aquí uno de esos Remolinos de luz Que nos ayudaría a llegar hasta allí Pero Abajo Y otra vida que hemos perdido A ver ¡No! A ver, os seré honesto, ¿vale? Me he cansado de intentarlo Y lo he mirado por internet Hay que bajar la rampa Utilizando el turbo Y luego doblar Mientras aún tenemos la carga Utilizar la otra rampa Saltar Y entonces en principio Hay que poder llegar Lo que pasa es que me parece a mí Que tardo demasiado en girar No ¿Veis? No Me he frenado Bueno, os hacéis a la idea, ¿no? De lo que me refiero Voy a perder aquí Todas mis vidas Cabros Es que si hago el plano Ya no me sirve Pero ¿Cómo hago un giro Tan, tan cerrado? Es que me choco Es decir No consigo hacer el giro Buah Eso ha sido un suicidio directo A ver No Me parece que tengo que girar Justo en la esquina Y hacer un giro Super cerrado Es que es difícil Piarle el punto Si te quedas corto Te caes Y si no Pierdes el impulso No Casi lo tenía Ese dragón Me va a costar Todas las vidas Os lo juro Preferiría pasarme Y chocarme contra la pared Que no Caerme cada dos por tres Buah Y ahora me he pasado Un huevo Si se me acaban las vidas No voy a tener que empezar De cero ¿No? Eso sería un martirio No Me he quedado demasiado A la izquierda A la hora de saltar Tengo que saltar Justo en la punta En la esquina Ya 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 ¿En serio? ¿Me da gusto Con una antorcha? ¡Ole! Paciencia Vale Al menos ahora No he perdido una vida Algo es algo Buah Si era demasiado abierto Demasiado abierto Venga Yo tenía Veintipico vidas Creo ¿Cuántas tengo ya? Diez Merda No 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 Ah Como odio Estos puzzles Claro Una cosa es Que ya has entendido Que hay que hacer Otra cosa es Que domines Lo que hay que hacer No Por una vez Que me sale Y lo hago Antes de tiempo Mierda ¿Por qué no? No A ver Merda Ahora que creía Que lo había pillado Va y me vuelvo a caer No Es bastante difícil Que me salga Como quiero No Pronto sabremos ¿Qué pasa si me muero Cuando solo tengo una vida? Porque llevo ya La tira de vidas gastadas En esa estatua ¿Puede ser que el problema sea Que no cojo Todo el impulso? Es decir A ver A ver Dios Ahora me he pasado un montón Respira Nos quedan tres vidas Hostia Con las Torchas Claro A ver Si no conseguimos esa estatua No avanzamos Historia No Oh A la mierda Cero 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 Chicos Cero Y se acabó Ande que te zurzan Tío No me podéis meter Una cabriola De estas Me voy a frustrar Por conseguir la estatua Os lo juro Es más Como me digan Que tengo que empezar El nivel De cero No sé yo Si voy a tener ganas De seguir Cuatro Venga En serio No No puede ser Vale Es decir Que solo tengo Cuatro intentos Bueno Cuatro No porque cuando llega a cero También nos deja una vida Tenemos Cinco intentos Y si cada cinco intentos No lo consigo Tengo que volver A hacerme Este mapa Para llegar A la copa de los árboles Tengo que llegar Hasta el punto De la copa de los árboles Y luego solo tengo Otros cinco intentos Dios Que frustrante Pues os voy a decir algo Lo voy a intentar Pero no me extrañaría Para nada Que este fuera El momento En el que Spiro 1 Se atasca ¿Por qué no me ha podido salir Esa vez Esa vez que estaba Casi ahí Casi ahí Ya podrían haberle metido Al Spirolo De poder cogerse A los salientes ¿No? En lugar de que Uy Mis garras han tocado Ahí la esquina Si extendiera Si extendiera la garra Dos centímetros Dos centímetros Adelante Podría haber aterrizado Sin ningún problema Pero no 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 Andá, échame el embrujo ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Jed! Joder, qué feo ¡Eso! ¡Hostia! Sí, venga, me voy a caer yo ahora, ¿no? Que he llegado aquí Ven aquí ¿Me lo he cargado? No sé si me lo he cargado O es que ha huido con el remolino Por cierto, a ver dónde lleva Ah, vale, nos asciende para llegar hasta allí ¡Uff! Bueno A ver, esperaos Vale ¡Quítale el medio! ¡Cago en la hostia! ¡Eh! ¡Pero lo he conseguido! ¡Me ha costado casi 30 vidas! ¡Pero lo he conseguido! Y además del tirón Cuando he tenido que hacer el viaje largo ¡Pero lo he conseguido! En cuanto a ese de ahí Que le zurza Ya he conseguido el objetivo ¡Uff! Por cierto Perdón ¡Oh! ¡Venga, en serio! ¿Por una gema? ¡Oh! Puede ser que me haya emocionado un poquito Cuando he conseguido la estatua Pero Me perdonaréis, ¿no? Por el Por la exclamación Es una de esas Situaciones de amor-odio Que Te encanta cuando te lo pasas Pero al tener que pasarte Odias a los creadores Por haber puesto ese puzzle Vámonos ¡Vámonos, anda! ¡Ay! Me siento mucho mejor Ahora que has rescatado Tantos dragones Y la próxima vez Me vas a llevar tú en globo A buscar los dragones Listillo Salta al globo Y te mostraré la tierra De los creadores de sueños ¿Estás listo? Sí Vámonos Quiero irme de este lugar infernal Para no volver Por favor No me pidas que encuentre Todos los huevos Como me pida que encuentre Todos los huevos Os juro Que por mis huevos Dejo el espiro aquí Porque aún recuerdo A ese ladrón de huevos Que está Cerca de ese Mini estanque Y no No, no, no Paso de tener que ir a por él Hasta el Dark Souls Con el Dark Souls Tuve más paciencia Que con el espiro Es que no me creo Que me cueste tanto A lo mejor es por eso Que dice que ha envejecido mal Oye Aquí dan una set Salen mariposas De las setas Son mariposas Parásito Uy, ¿eso? Para volver a casa Pero si estamos Bueno, yo voy a ir Por aquí de momento Oye, pero si te han vestido Primero Bueno, ahí tenemos Un dragón ¿Qué? Me queréis hacer una emboscada ¿No? Torres encantadas Ahí tenemos otro Punto de guardado Mazzi O sea que este bufón es invencible Ah bueno, resulta que cuando los atacamos Tienen como un periodo de Enfriamiento O algo por el estilo Ah, espera Puede ser que No sé si esto es A condición de los Bufones Sí, tiene pinta Parece que los bufones Noquean Bueno, noquean Es decir, hay que noquear Algunos bufones Para Activar Algunos mecanismos Que por cierto Debería haber mirado ¿Qué es lo que me pide? Por favor Pídeme gemas No huevos No se reconstruye esto Hay truco No puede ser que me haya quedado Atascado nada más llegar Ah, ya me ha perdido a mí Me he quedado hecha una coca Ah, ya me he quedado Ah, ya me he quedado Vale, a partir de aquí, ah, por ahí. Cosoco. Hola Spyro, todos los dragones saben que los besos de las hadas son mágicos, mira lo que les hacen a tus llamaradas. Me parece que por aquí debe de haber otra hada, sí, ahí está. O sea, hay que sacrificarse, yo me sacrifico, eh. Sobre todo si es para aumentar el poder de este modo. Vale, hombre. Ah. Ah. Oh, ¿en serio tengo que seguir con esto? Ya decía yo que tendría que haber algo por aquí. Lútalo. Anda, el genio de la lámpara. Aquí llega Spyro. Paciencia, pequeño. Pronto tendrás ocasión de luchar contra el más importante. Gnastic Gnark. Ah, el siguiente ya es Gnastic Gnark. Hay que recargar energía, ¿no? Ah, me queda hecha una coca. Es decir, que si nos motivamos no somos invencibles. Toma nota. Ah, me queda. Amor. Necesito una recarga de energía Tengo todos los dragones de aquí, me falta un dragón Bueno ¡Oh, lástima! Pensaba a ver si podía conservar La versión esta como iluminada Bueno Vamos a ver qué es lo que nos pide para el globo Que nos pida 5.000 gemas, por favor Ah, son grandes Al primer golpe se encogen Pero al segundo aún les queda ¿Cómo vuelvo yo allí? Ah, vale, claro ¿Os acordáis de estos remolinos, no? A ver, tenemos que ir a por ese dragón Ah, es ese de ahí el que está haciendo grande y pequeña a la gente Acierto si pienso que el globo aerostálico está por aquí Latif Bienvenido a los creadores de sueños, joven Si persigues a los esbirros de Gnasty por este mundo Debes esperar lo inesperado Y estar preparado para cualquier cosa Vale Ahí está el globo aerostático Pues eso, vamos a ver qué es lo que nos pide Eh, pero los grandullones no los puedo romper Ah, no sabía si me estaba Disparando a mí o qué hacía Me imagino que hay que acabar con él Para que esos dos bufones Se vuelvan pequeñitos de nuevo Sí, cómo Tengo que volver a coger esto Que si no, no me da para llegar Hasta él A ver, tengo que girar Ahí está Perfecto 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 ¡Gracias! Vale A ver, ¿qué me pides? Seis mil tesoros robados Seis mil tesoros ¿Y cuánto llevaba yo? Bueno, me imagino que tengo que cambiar de mundo para... ¿En serio eso tenía que rodear por aquí? ¿Por lo del río? Vamos a meternos aquí dentro mismo Vamos, que voy a tener que saquear Como tres o cuatro dimensiones Creo que empiezo a recordar por qué Me hice tan remolón O sea Aparte de que ya lo había jugado ¿Por qué no quería jugar De nuevo al Crash Bandicoot? Me parece que era por cosillas de estas En plan... Recolectar cosas Coleccionar Y el botón de aquí ¿Y el botón de aquí dónde está? ¿Y el botón de aquí dónde está? Bueno, ¿sabéis qué, chicos? Ya me he cansado Ya me he cansado del primer Spiro Como lo estoy jugando únicamente Para pasar el rato No, realmente no tengo tanta prisa Por pasármelo Entonces lo voy a dejar aquí Si queréis que siga con el Spiro Con el Spiro 1 Pues ya me lo dejaréis abajo en los comentarios Yo voy a empezar a grabar el Spiro 2 De mientras, ¿vale? Y nada, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Encadenados a mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!